La diputada María Antonieta Mejía, este caso del expresidente Hernández que se lleva en Nueva York sigue involucrando a miembros del Partido Nacional. El día de hoy el detective Ángel Martínez, que es parte de la defensa de Juan Orlando Hernández, manifestó que llamarán a declarar al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y al expresidencial Tito Fura. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, un saludo cordial al pueblo hondureño, gracias por el espacio y la entrevista. Mire, hay personas sin oficio definitivamente que necesitan, pues, de alguna manera atraer la atención del público en general, porque les encanta estar hablando del Partido Nacional. Más bien hay que decirle que Honduras tiene otros problemas estructurales de país, que hay que darle respuesta al pueblo hondureño que tanto lo necesita. Ya hablar del Partido Nacional son problemas internos que vivimos nosotros y que nosotros tendremos que asumir la consecuencia de los actos que a lo interno, pues, algunos malos funcionarios abusaron de la confianza y de ese voto que le dio al Partido Nacional para que gobernara en los últimos cuatro, ocho o doce años. Pero hay que decirle al pueblo hondureño que más bien la preocupación debe basarse en los problemas que actualmente vive Honduras, con el tema de la inseguridad, que todavía no se le ha podido dar una respuesta a los problemas estructurales, porque miramos que diariamente, pues, hay más muertes violentas y eso, pues, debería llamar más la atención que estar pensando en los menesteres de un partido político. Bueno, diputada, resulta un poco extraño que la defensa del expresidente Hernández llame a declarar al actual jefe de bancada del Partido Nacional y al expresidenciable. No, mire, como vuelvo y le repito, son para llamar la atención, porque hay gente, hay malos nacionalistas, hay que decirlo, no hay que tener miedo. Hay malos nacionalistas que les gusta, pues, quedar bien con la lengua y quieren llevarse a otros de encuentro, que sea la justicia, que ya se determine quién van y quiénes no. Pero especular en un tema tan sensible para los hondureños, yo creo que ya deberíamos darle vuelta a la página, dejar que los fiscales allá, pues, lo puedan hacer su trabajo y esperar la sentencia, porque eso es lo que estamos esperando del pueblo hondureño, ya para dejar esa zozobra que pasamos viviendo los nacionalistas. Diputada, el abogado Fernando Honduray manifestó que es prácticamente imposible pensar que este juicio no le va a afectar al Partido Nacional políticamente de cara a las próximas elecciones y que se deben elaborar estrategias para reducir este daño. ¿Qué opina usted en ese sentido? Mire, los partidos deben de renovarse y deben de transformarse. Toda consecuencia tiene una causa y un efecto. Y en este caso, particularmente, las malas decisiones que se tomaron en el gobierno del expresidente Hernández, los malos funcionarios que se arroparon con la bandera del Partido Nacional y que hicieron sus pillerías, deben de pagarlo, porque no podemos pagar justo por pecadores. Pero sí decirle al pueblo hondureño que el Partido Nacional está sufriendo una transformación, una renovación. Estamos eliminando las manzanas podridas para poder ser esa oferta política para venir a la contienda en estos próximos dos años, seis meses que le queda a este gobierno y que podamos hacer esa elección para el electorado, para volver a gobernar y que nos miremos los errores y los desaciertos que hemos tenido a lo largo de los años que se nos dio para gobernar y no volverlos a acometer, sino más bien venir con buenas propuestas claras que le den respuesta a los problemas de país. ¿Cree usted que David Chávez, el actual presidente del Partido Nacional, es el indicado para encabezar esta renovación? ¿De qué me está hablando? Bueno, mire, aquí cada quien tiene su espacio, cada quien tuvo su espacio, tiene su momento, pero creo que más allá de buscar quién puede liderarlo por la transformación, son las conductas de los nacionalistas que debemos de actuar bajo la legalidad y el respeto a todo lo que son las leyes, el respeto a los seres humanos por disentir, por la ideología, sin ser discriminatorio. Así que no recae en una sola persona, recae en todos los buenos nacionalistas, porque los buenos nacionalistas somos más y queremos lo mejor para Honduras, pero también queremos lo mejor para el Partido Nacional.